El Surcell Tapicés es una empresa, un taller de tapicería y cortinas fundado por mi padre en la década de los 40 del siglo pasado en la calle Granda Gracia. A últimos de siglo nos trasladamos a nuestra actual ubicación en Balmes 124 entre Rosillón y Provenza. Esos 80 años de actividad continuada supongo que no hace falta objetivar nada más respecto a nuestro taller. Últimamente hemos incorporado también el showroom de Enzo Lanzi en General Mitre 35 a nuestra empresa. Es un showroom de tapicerías y decoración. La ventaja de un pequeño taller artesano como el nuestro es el trato personal y cercano al cliente. Somos como gente del barrio. La persona que la atiende o va a su casa para tomar las medidas es la misma que hará el seguimiento de todo el trabajo. A diferencia de las tiendas de muebles o grandes superficies donde forzosamente tienen que subcontratar a una tercera empresa. La vivienda notebook información, la violencia de Buddios, utFrank Thomas Riviera Gracias por ver el video.